Hola, ¿qué tal? Nuevamente me da gusto estar aquí con ustedes y contestando algunas de sus dudas que siguen siendo casi siempre las mismas preguntas pero igual yo con todo gusto les vuelvo a decir la respuesta a estas preguntas recuerden que les había dicho que para aprender más fácil el idioma inglés no cuestionen el por qué no se dice tal cual ciertas frases si es verdad que house quiere decir casa pero recordemos que siempre hay expresiones de los nativos que no necesariamente van a decir palabra por palabra y se sobreentiende en su idioma de ellos que se están refiriendo a casa como fue la oración una de las oraciones pasadas en las que me preguntó una seguidora entonces si es verdad que house se dice casa pero en la oración que vimos se sobreentiende que se está refiriendo a la casa de la persona es la manera en que los nativos lo dicen en una manera cotidiana muy bien y también quiero agradecerles a todos los que me siguen día con día y este estoy muy contenta porque cada día crece más mi canal gracias a ustedes a que comparten mis vídeos y a que ponen sus comentarios de verdad muchas gracias ahora sí empecemos con la clase no me hagas mentir por ti don't make me lie for you don't make me lie for you ahora veamos la pronunciación figurada don't make me lie for you don't make me lie for you don't don't make don't make me don't make me lie for you 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 entonces como se dice no me hagas mentir por ti yes don't make me lie for you don't make me lie for you ¿y esto quiere decir? that's right No me hagas mentir por ti. Bye, bye. See you next time.